Ego. Y primero tienes que tener en cuenta dos cosas, que es irreal y segundo que es un monstruo de ego. Sí, sí, tal cual. Y cuando tú ya eres consciente de estas dos cosas, pues a mí me parece una gran herramienta, sobre todo a nivel político. Al final un Twitter, o un tuit, a mí que me han acusado mucho de utilizar Twitter y hacer discursos con Twitter y tal, al final un tweet es una frase. Y a mí me enseñaron que era mucho mejor explicar las cosas en una frase y medio folio. ¿Para qué vas a dar? Yo recuerdo cuando veía a los políticos del sofá decía, ¿por qué me estás repitiendo lo mismo 40 minutos si ya me he enterado? Pues dile una vez o intenta resumirlo. Bueno, yo lo hago así. La cuestión es que me parece un gran... y luego me parece lo típico, lo que se dice siempre, pero yo me lo creo muy democrático, porque yo lo hago, de que la gente pueda interpelarte o incluso, no sé, entraré en... no tomártelo todo tan en serio, entraré en trolear al troll, te gustas en notificaciones, por ejemplo, cuando tú últimamente es en Twitter...